La verdad moderna De país milenario La ñuta, la pirreina acordaron su plazo Llobita en Gladysender Los cinco continentes Gladysender, peruana O alimeño, pregón Llobita en Gladysender Los cinco continentes Gladysender, peruana O alimeño, pregón En Perú renace La frase fabulosa Padre un Perú Y el mundo lo vuelve a proclamar Padre un Perú La niña de tropical belleza Cuyo nombre hoy resuelta Por aire, tierra y mar Padre un Perú La niña de tropical belleza Cuyo nombre hoy resuelta Por aire, tierra y mar Ver espacial violenta Por aire, tierra y mar Cuyo nombre hoy resuelta Es de esta cual palmera de nuestros arenales, hermosa como rosa de la alza y un ajaretín. En su gracia repican marineras y valdes, en su cara retoñan la bélica gulí. En su gracia repican marineras y valdes, y en su cara retoñan la bélica gulí. Vale un Perú, renace la frase fabulosa, vale un Perú y el mundo lo vuelve a proclamar. Vale un Perú, la niña de tropical belleza, cuyo nombre hoy resuena, por aire, tierra y mar. Vale un Perú, la niña de tropical belleza, cuyo nombre hoy resuena. Por aire, tierra y mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!